¿Cuál es su posición sobre la nacionalización de los bienes o recursos naturales de nuestro país? Diputado Atelier, Pia Tirado, estudiante de Derecho de la ciudad de La Serena, le pregunta a propósito del conflicto entre Codelco y la empresa Anglo American, ¿cuál es su posición sobre la nacionalización de los bienes o recursos naturales de nuestro país? Bueno, mi posición es que todos los recursos naturales deben estar en manos del Estado. Eso no implica que exista participación de privados en la explotación en asociación con el Estado. Y para mí, por ejemplo, en el caso del cobre, debería ser preponderante Codelco, como empresa explotadora del cobre. Y también de otros recursos como el litio, que hoy día se pretende concesionar, a pesar de que no es un elemento concesionable, y licitar a privados o privados extranjeros, a grandes empresas extranjeros. Aquí yo creo que hay que atenerse a lo que plantea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que los pueblos deben, en primer lugar, usufructuar de sus recursos naturales. Y eso entonces es lo que deberíamos hacer en Chile. Ahora hay diferentes formas de que este usufructo se pueda producir. Uno nacionalizando, explotando el Estado, explotando asociados con privados, pero siempre resguardando los intereses mayoritarios del pueblo de Chile. Y también, en el caso cuando ya se ha traspasado a manos extranjeras, está la de cobrar royalty, un royalty que realmente, sí deje parte de las grandes utilidades que se llevan estas empresas al exterior, las deje en Chile. Claro, hay convenios, esos convenios no es fácil desarmarlos, cuando se le da, por ejemplo, un régimen de excepcionalidad para el pago de impuestos a algunas empresas, o exención de impuestos, a condición de que, como se hizo con la última reforma, al llamado royalty que en realidad es impuesto a las utilidades de las empresas del cobre. Y en ese caso, bueno, hay que respetar eso. Entonces tenemos que, de alguna manera, adecuar la legislación a lo que ya está acordado. Pero es evidente que el Estado chileno es dueño de sus riquezas y podríamos en cualquier momento recuperarla.